Buenas tardes. Yo me muevo mucho, así que estaré un rato sentado y otros de pie. Bueno, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, además, a Mercedes por la oportunidad que me ha dado de impartir este taller y estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo soy una aficionada más como vosotros, que se preocupa un poco por la fotografía y por aprender y también, pues, en la medida de mis posibilidades, compartir mis conocimientos también. En otra faceta, estuve aquí, como ha dicho Mercedes, en fotografía clásica y hoy aquí, pues, hablando un poco de blanco y negro. Soy también presidente de AFALI y pertenecemos a un colectivo también que hemos creado que se llama BULP, que es un poco todavía un grupo reducido y casi anónimo de fotógrafos de aquí a Alicante. Pero bueno, hacemos cosas y mantenemos relaciones en el mundo de la fotografía. ¿Cómo va a desarrollarse un poco el curso? Bueno, como supongo que es obligado y además conveniente y necesario, habrá una parte, que es lo que vamos a ver en primer lugar, una parte más teórica, en la que hablemos un poco de la captura de la imagen, de los archivos digitales. No sé si habéis visto todos el programa, no os lo mandaste por correo. Bueno, pues, yo hice un PDF, más o menos, y el que lo haya visto, verá un poco el hilo conductor de lo que vamos a ver en el curso. Mi idea es que sea eminentemente práctico, por eso tenéis todo vuestro portátil, obviamente. Esa parte, digamos, inicial, teórica o más técnica, es la que después permite desarrollar, pues, con mayor capacidad o suficiencia, la parte práctica, ¿no? Que supongo que es lo que más nos gusta a todos. Lo que sí que me gustaría, como punto de... Bueno, ahí tenéis la web y mi correo, por si tenéis alguna duda, alguna consulta, a partir de ahora ya podemos estar en contacto. Yo estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier sugerencia, además, a mí me gusta también mantener contacto con fotógrafos y con aficionados a la fotografía, así que no tengáis ningún problema en...